Miatura Shiki, Japón, AFP, Live, una yegua miatura refugiada en un techo de Texas para salvarse de las inundaciones conmueve a Japón, azotado desde hace varios días por lluvias torrenciales que dejaron más de 179 muertos. Lee también, las tiernas fotos del hipopótamo bebé nacido en Zoo de Jalisco Mascota de una residencia de ancianos de la ciudad de Kurashiki y Oeste, Live, una bella alazana de nueve años con crines rubias, estuvo varios días en un tejado hasta que fue rescatada por los socorristas de una asociación humanitaria. Un oficial de policía observa un automóvil enterrado en barro durante una operación de búsqueda tras las fuertes lluvias en Kure, prefectura de Hiroshima. Foto, a Pelé también, capturan enorme cocodrilo después de casi una década de búsqueda. Talif fue vista el lunes por los socorristas que ingresaron al inundado barrio de Mavi para ayudar a los vecinos. Los socorristas llamaron a los bomberos, pero éstos les dijeron que su primera tarea era salvar vidas humanas, por lo cual decidieron salvarla ellos mismos. Explicó a la AFP Keiko Takahashi, una integrante de Peace Winds Japan, PWJ, una ONG de ayuda a poblaciones víctimas de tragedias humanitarias o catástrofes naturales. Live no quería morir, desesperada luchó por salvar su vida. Foto, a AFP en el momento de evacuar la residencia ante la rápida subida de las aguas, los empleados tuvieron que liberar a los animales, pues no podían llevarlos consigo, precisó Takahashi. Live alcanzó a refugiarse en el tejado, pero no pudo salvar al potrillo que había parido hacía unas pocas semanas, comentó. El caballo en miniatura después de ser rescatado de una azotea luego de las recientes inundaciones. Foto, AFP según Takahashi, la inundación llegó al nivel de los techos y la yegua logró nadar hasta el tejado, donde se puso a resguardo pero quedó bloqueada cuando bajaron las aguas. Live fue alojada en una granja y luego llevada a la residencia, donde los empleados estallaron en lágrimas al ver que había sobrevivido, en esta nota, milagro li fiego a tormentas Japón.